Y es que desde un principio lo sabía Sabes a ternura de labios nuevos a punto de besar Como una roca fuerte y dura que nadie ni nada pueden conseguir despedazar Sabes a cordura reflexiva, si caes, siempre veo que te vuelves a levantar Sabes a locura que termina en dulce cura de nuestra enfermedad Sabes a rebelión futura y a un presente sin sombras A un nuevo paradigma, siempre esperando realizar A la sensibilidad que perdura y flota en el aire llenando de ti espacios vacíos de soledad A un brote de hierba verde, me hueles a esperanza y a libertad Sabes a un manantial de agua pura En tus ojos un misterio insondable Que cada instante estás a punto de revelar Si me reflejo en tus ojos encuentro una verdad en mis noches de oscuridad En un espejo infinito se miran las estrellas En el universo de tu mirada un sueño estelar Me sabes a flor de loto En un instante más y contemplo en mi alba tu hermoso despertar Es en el silencio la magia de un secreto escondido Donde miran los ruedos es una extraordinaria transformación alquímica que puedo sentirte Si percibo con mis ojos cerrados Como unos pétalos se van abriendo en tu conciencia que se expande Hacia territorios de la mente ignotos Que impregnas el aire con tu esencia ¿Cuánto gozo se siente si te podemos respirar? Eres espíritu viejo que anuncias una verdad tan incómoda como hermosa Flor Que naciste al borde de los precipicios Es tu ser que se despliega ¿Quién podrá tu tallo cortar? Es tu alma que me sabe a amores A todos los colores de una deliciosa eternidad Como una flor a punto de desprender Aromas imposibles de imaginar Es la fragancia que van dejando tus pasos invisibles Como los de una diosa terrena Que emerge de una profundidad intangible y oscura Echando raíces por cada lágrima que derramas Que también son tu agua y alimentos de dolor y llanto Tomando fuerza del desaliento del infierno A punto la flor no se marchita Cuando pasa la noche más larga Despliegas tu ser Una vida Por saborear en cada una de tus sonrisas Renaces en cada risa Te expandes como una lluvia de agua transparente De la que todos se quieren empapar Sabes Me sabes a fuerza y fragilidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video